Adiós Pedri y Mbappé, el galáctico que falta, el mayor problema que vive cada club top de Europa para esta temporada Número 14, Manchester City ¿Qué? ¿Pep Guardiola contra Julián Álvarez? Pues así es señoras y señores, el delantero argentino no está conforme con los minutos que está teniendo en el Manchester City y no ha dudado en expresarlo públicamente Obviamente Pep no ha tomado nada bien la actitud de su futbolista Por eso todo indica que el futuro de Julián está lejos del equipo de Guardiola Número 13, Bayern Mönich El problema del Bayern es muy sencillo de explicar Se les está yendo medio equipo, ¿qué está pasando ahí? Alfonso Davies, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Kinsley Coman y hasta León Goretzka se quieren ir, ¿qué está pasando? Van a tener que hacer varios fichajes si no quieren quedarse desmantelados tal cual Número 12, Liverpool No es fácil sustituir a un entrenador como Jurgen Klopp Y vaya que está sufriendo Arne Slott intentando cumplir con esta misión El nuevo DT de Liverpool se ha quejado mucho de que muchas de sus estrellas no tendrán pretemporada por las competiciones de selecciones Abriendo el paraguas desde antes Número 11, Chelsea En el Chelsea ya la verdad sí se pasaron de lanza Tienen actualmente 42 jugadores y 7 porteros en su plantilla Por eso no hay que darle muchas vueltas Ahorita el principal problema de los Blues es la sobrepoblación de su plantilla ¿Cómo es que vas a hacer con tantos jugadores? Número 10, Inter-Milán El caso del Inter es sencillo Pero a la vez complejo ¿Pero cómo así? Sencillo porque su problema es claro Tiene serios problemas financieros Pero a la vez complejo debido a que han sido varias malas situaciones Que los han llevado a esta grave crisis financiera ¿Les gustaría un video explicándoles más a detalle de esta situación? Déjenlo en los comentarios y lo hacemos Número 9, Juventus El problemón en el que está metido la Juve no se limita a lo económico No, no, no La propia Federación Italiana ha acusado al club de fraude Por cómo manejaron los recortes salariales de los futbolistas durante la pandemia Esta situación la vienen arrastrando desde el año pasado Pero recientemente ha salido una información al respecto Nueva información Hasta figuras como el gran Pavel Nedved está siendo acusado de fraude Número 8, Manchester United Los Red Devils tienen muy claro su problema Las malditas lesiones Rasmus Holum será baja por seis semanas Pero lo peor de todo El tan ansiado fichaje que le robaron al Madrid Lenny Lloro estará afuera hasta por tres meses Número 7, Arsenal Los Gunners están sufriendo por la fuga de talento de su cantera Cossier Duberri, Reuel Walters Decidieron salir del Arsenal ante la falta de minutos Pero la baja que más ha dolido sin duda fue la de Obi Martín Un jugador que se hizo famoso por marcar diez goles en un partido contra la cantera de Liverpool Imagínate Número 6, Atlético de Madrid El Atleti tiene dos problemas claros Los colchoneros siguen buscando un delantero top para integrarlo en sus filas Además, no saben qué hacer con Joao Félix Un jugador que les está causando serios dolores de cabeza Número 5, Borussia Dortmund El subcampeón de Europa sufre por cómo llegó su flamante refuerzo Estaban muy contentos por reír así Hasta que le detectaron una lesión en sus exámenes físicos Y sí, aún así decidieron cerrar su fichaje ¿Se arrepentirán? Esa es la pregunta Número 4, Real Madrid Por fin llegó Mbappé Por fin acabó todo este telenovelón Pero también llegó Endric Que podría salir mal para el vigente campeón de Europa Pues déjame te cuento que no todo es color de rosa Al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti Le falta un fichaje galáctico en la defensa No solo sufrieron el rechazo de Lenny Lloro Sino que también deberán de esperar hasta 2025 a David Alaba por su lesión Esto sumado a la baja de Nacho Los hace contar con solo Edder Militao Y Antonio Rudiger en la defensa Ah, y también el regreso de Jesús Vallejo Vallegot Pero la verdad luce, pues ya hablando en serio Muy lejos del nivel de los demás zagueros del Real Madrid Pero bueno, tengamos fe en que todo va a mejorar Para nosotros los gambeteros merengues, ¿no? Número 3, hace Mila Las malditas lesiones también aquejan al conjunto rossoneri Alessandro Florenzi y Marco Sportiello No estarán disponibles al inicio de la temporada Además, los italianos aún no consiguen los fichajes que necesitan Para cerrar su plantilla de cara a la próxima temporada Comparte este video con tus amigos para que puedan saber el problema de su equipo favorito Además, no olvides darle like y seguirnos Estamos teniendo divertidas dinámicas con ustedes, gambeteros Número 2, Fútbol Club Barcelona ¿Tú creías que no iba a haber problemas? Pues obvio que sí, muchos Y eso ya lo sabemos Todos sabemos el deseo de la afición culé El ansiado fichaje de Nico Williams Ya, por favor, que pare esto Que acabe este telenovelón y lo fiche Pero la verdad es que a estas alturas se ve lejano de que se pueda concretar Además de eso, Hansi Flick está preocupado por sus lesionados Sobre todo por el caso de Pedri Que no regresó nada bien de la Euro Luego de que Toni Kroos, bueno, lo lesionara en esa entrada En ese choque fortuito que ya vimos Otra lesión para Pedri Número 1, PSG Otro caso muy claro En París siguen sufriendo por la baja de Kylian Mbappé ¿Y cómo no hacerlo? Ni todo el dinero del mundo sirve para sustituir Al que para muchos es el mejor futbolista de la actualidad Aunque ya ficharon a Yao Neves Aún les falta un bombazo de talla mundial ¿Qué jugador para ti puede ser un suplente digno de Mbappé? Te leemos en los comentarios ¡Adiós!